Música Cuéntame el horror de mi gente cuando no vele el cielo Cuando las nubes disparan suby objetivos inviertos Cuando lloras de noche siempre hace miedo Vomitando tus lágrimas escondidas bajo el suelo Duelen las cadenas, aprietan, revientan, queman y señalan El mundo, lo que es la tristeza, la justicia sin juicios, las preguntas a ciegas El color de la sangre que resbala por mis piernas Cadenas que disparan a nuestra puta arena Mírame Cadenas que disparan a nuestra puta arena Sálvame Música 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 Música